Ahora nos vamos a meter en el mundo de las empresas, porque ya veíamos el dato a nivel global, veíamos el dato a nivel gobierno con los desafíos que tienen para modernizar y las dificultades que son muchas y se están dando hoy, pero voy a invitar a subir aquí al panel a cuatro representantes de empresas, uno es emprendedor, pero un emprendedor que ya trascendió todas las fronteras, que es Max Cavazzani, otro que es CEO de bodega Catena Zapata, que es Gastón Pérez Izquierdo, también voy a invitar a Manuel Sobrado, que es director ejecutivo del Grupo Insud, y a Hernán Vázquez, que es presidente y CEO de Volkswagen Argentina, por favor, que suban por aquí. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Manuel de Grupo Insud por allí, por favor, Gastón Pérez Izquierdo de Catena Zapata por allí, amigo Max por acá, por favor, Hernán Vázquez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Les cuento un poco brevemente de las historias a ustedes que nos están mirando a través de la Nación Com y a quienes están aquí en el Auditorio del Malva. Arranco acá por el amigo de la izquierda, él es Max Cavazzani, CEO y fundador de Termax. ¿Hace cuánto tiempo, Max? Ocho años, bueno, casi nueve. Ahora construyendo oficinas, ¿no? Te veo ahí todo el tiempo en Instagram, ¿no? Sí. Pero ese no es el currículum importante de él, sino básicamente este, por ejemplo, que con apalabrados y con preguntados, la compañía se convirtió en líder de desarrollo de juegos móviles en Latinoamérica, la de mayor crecimiento en la región. Hoy tenés un equipo de 250 personas. Sí, 200 acá en Argentina y tenemos 20 en Berlín y 30 en Uruguay. Uruguay, Berlín y algo en Montevideo también, ¿o no? ¿Y México? Uruguay es... Ah, perdón, sí, tenés razón. No, Berlín y México. En México tenemos oficina de representación. Está bien, tenés razón. Uruguay está en Montevideo. Si estás en Uruguay no te enojes, es que estaba pensando en México, en el DF. Bueno, aún no te voy a preguntar de geografía porque te voy a decir Uruguay y México. Gastón, ¿cuánto tiempo en la bodega? 16 años. 16 años. Y hoy exportando, ¿cuánto es lo que producen? 60%. ¿De profesión? Licenciado en Comercio Internacional. ¿Y tenías previsto de raíz dedicarte a esto o no? No, no tenía previsto de raíz dedicarte a esto. Yo creo que cuando uno se mete en la facultad no tiene muy previsto de raíz nada. ¿Su currículum igual habla de supermercadismo? ¿Ya prescribió? ¿Era 44 años ya? Sí, sí, digamos hace 16 años que estaba en el supermercadismo. A prescripto, ¿no? Prescripto. Bueno, Manuel, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo dedicado a esta industria farmacéutica y toda la que tiene? Llevo 12 años trabajando en Grupo INSUR. Pero antes también tuviste otras vidas. Sí, tuve otras vidas. Siempre trabajé en grupos de capitales nacionales grandes, trabajé en Grupo SOGMA y trabajé también en BRIDAS. Y en su momento también una de las cuestiones que leí en tu currículum es que participás de varias cámaras, ¿no? Que tiene que ver con lo forestal, con lo energético, con rubros muy disímiles. Así es. En INSUR nosotros tenemos una actividad principal que es la actividad farmacéutica, una actividad que nació integrada al mundo porque INSUR Pharma cuenta hoy con presencia en más de 40 países. Tenemos 14 plantas industriales en todo el mundo, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Europa y obviamente también aquí en Argentina. Y tenemos 10 centros de investigación distribuidos también por todo el mundo. Hernán, en tu caso también una carrera en Volkswagen, ¿de cuánto tiempo? 32 años. 32 años, pero por la tonada, varias escalas también. Estuve en Barcelona, España o Cataluña, según quieras o según la opinión de cada uno. Depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo mires. Para mí España, Barcelona, ahí estuve 27 años trabajando en el grupo Volkswagen y aquí en Argentina llevo ya tres y pico. Ahora soy argentino de nacimiento. Sí, pero el primero de noviembre es cuando asumiste con esta posición de presidente y CEO de Volkswagen argentino, ¿no? Así es. Y tenés responsabilidad sobre cuánta gente. 5.500 personas, entre Pacheco y Córdoba. Son las dos fábricas que hoy lideran. Las dos fábricas que Volkswagen tienen en Argentina. Exacto. Bueno, Max, ¿cómo es exportar servicios desde Argentina? Tienen sus peculiaridades. En general los servicios son los más fáciles de exportar porque no tienen problema de aduana, no tienes un problema de transporte tampoco. Yo siempre digo que a una empresa de juegos de Estados Unidos le cuesta lo mismo publicar en Estados Unidos que en Argentina y a nosotros también. Bien, entonces eso abre las puertas a una competencia más directa, que por ahí no ocurre con otro tipo de industrias, y requiere que uno se ponga a la altura de todas las otras empresas del mundo. O sea, tenés que ser competitivo realmente. Tenés que ser realmente competitivo porque no tenés defensas naturales como puede tener, no sé, si yo abro un supermercado en Argentina, no estoy compitiendo contra un supermercado en Francia. Pero sí pasa con servicios y sobre todo con juegos que a través de los últimos años la distribución se hizo mucho más fácil. Cuando hablamos de preguntados hoy, ¿cuántas descargas tiene a nivel global? 500 millones. 500 millones. Y en países muy particulares también es número uno. Tuvimos, a ver, como raros Rusia, Turquía, Finlandia, Sudáfrica, bueno y después toda América desde Canadá hasta Tierra del Fuego, estamos ahí fuertes. Inclusive tenés un dato de celulares, de la cantidad de descargas por celular, ¿cuál es el indicador que maneja? En realidad, por ejemplo, a Palabrados en España estuvo instalado en uno de cada dos teléfonos, en Estados Unidos se lo bajó a la mitad de la población, así que bueno, estamos ahí con esos números. Y es talento argentino de exportación, a eso nos referíamos con servicios. Cuando hablamos de vino, igual decía, conocimiento se exporta de una manera de competitividad distinta. ¿En el vino, cómo está el vino hoy en el mundo? El vino argentino en el mundo, te diría que está tratando, para definirlo en una frase, es que está tratando de recuperar el papel protagónico que empezó a perder hace 6, 7 años atrás, todavía sigue presente, tiene un lugar de importancia, pero a partir del 2011, con el atraso cambiario, CEPO y demás, el boom de la economía vitivinícola argentina, especialmente el Malbec, se vio muy afectado. Y desde ahí empezó una cuesta bajo de las exportaciones que hoy, afortunadamente, incluso en los últimos dos años, desde el punto de vista climático, fue muy negativo, así que eso también afectó, pero bueno, este año se lo ve más optimista. ¿Con la devaluación, digamos? Bueno, la devaluación ayudó obviamente muchísimo, te deja una mucho mejor situación de competitividad, si esto tiene un correlato con la inflación a lo largo del tiempo, obviamente no es una cuestión que si no dura en el largo plazo, no te sirve. La realidad es que el negocio vitivinícola muchas veces lo percibe como si fuera un commodity, que bueno, una devaluación te va a permitir despegar y es un negocio de largo aliento, es decir, incorporar un vino en una góndola de un supermercado, en una vinoteca, en una carta de un restaurante en Oslo, es un trabajo que te demanda un año por lo menos, es decir, una devaluación no te cambia la situación. Es una industria de muy largo plazo, muy compleja, donde vos tenés muchísimos competidores internacionales, de España, Italia, Australia, desesperados por tomar un lugar. Argentina tenía un lugar muy relevante hace 7 años atrás y bueno, cuando nosotros dejamos el lugar, automáticamente otro lo trata de tomar. Así es, ¿no? En el mundo de los autos, digo, se produjo la devaluación en el corto plazo, pero también tenés el impacto de un Brasil que no deja de ser una montaña rusa. ¿Cómo le pega a una fábrica local? Bueno, el cóctel, como bien describes, es extremadamente complejo, ¿no? Pero es cierto que el efecto Brasil, que ha sido muy negativo para nosotros cuando vino esta caída de los 3 millones y medio de vehículos en el mercado brasileño, a debajo de 2 millones, te podrás imaginar que el impacto que tuvo la industria automotriz argentina fue realmente muy severo. Al mismo tiempo, la parte positiva que tenemos en ese sentido es el observar cómo este año está mejorando mucho Brasil, está en un crecimiento de un 15% su mercado, pero lo más importante es que Argentina está subiendo mucho la exportación a Brasil, estamos hablando de un 47% de la industria automotriz, hablo de enero a julio, en el caso de Volkswagen un 57% arriba del año pasado y bajando la importación, porque nuestro mercado está plano. Departando cada vez menos. Con lo cual, digamos, el equilibrio está mucho más adecuado y evidentemente que la devaluación juega un factor, aunque no el que seguramente se piensa por ahí porque un tercio, se podría decir, de un vehículo le afecta la devaluación. Los otros dos tercios son insumos que vienen del exterior, con lo cual también se pagan en dólares. Que ese también es una de las cuestiones cuando se habla del dólar y la devaluación, muchas veces se piensa en el efecto exportador, pero también en las partes que componen ese producto es complejo. Manuel, hablando un poco de esta lluvia de inversiones que se esperaba y que finalmente no llegó, ¿cómo les está afectando a ustedes en las distintas divisiones de negocios que tienen? Nosotros actualmente estamos llevando adelante 5 o 6 proyectos de inversión, no los hemos modificado en nuestros planes. En el sector forestal nosotros tenemos la ambición de agregar valor a la madera que producimos en nuestros bosques y la forma que encontramos es producir energía eléctrica a partir de la biomasa forestal que no tiene un destino como producción. Para eso estamos encarando dos plantas de generación de energía eléctrica en la provincia de Corrientes, cada una de ellas tiene una capacidad de 40 megawatts hora, son inversiones aproximadas de 110 millones de dólares en total y además es algo realmente que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. ¿Eso con mira al mercado exportador? No, la energía esa se va a subir exclusivamente en la red nacional, pero de algún modo en un escenario de déficit energético sustituye importaciones, que es la otra contracara que tenés en materia de comercio exterior. En materia de productos exportables y de exportación estamos con también proyectos de inversión en el sector farmacéutico, particularmente en el área de vida tecnológica. Nosotros tenemos ya en funcionamiento hace varios años una planta de producción de anticuerpos monoclonales, que son los productos que se utilizan para el tratamiento de cierto tipo de cáncer, estamos exportando a Latinoamérica y estamos en el proceso de construcción de una nueva planta en Benavides que nos va a permitir acceder al mercado americano y al mercado europeo, porque es una planta que va a tener aprobación de la FDA y de la EMA, que es la entidad que regula el mercado de productos farmacéuticos en Europa. Estamos también un poco parecido a lo que decía Maxi, nosotros creemos firmemente en el talento argentino, y en la Argentina tenemos talento informático, tenemos talento artístico, vos sabés que tenemos una productora de cine en la cual hemos prestado servicios de producción. Eso lo saben pocos, la productora de cine, contálme una de las películas, tres títulos que han producido. Nosotros fuimos los productores de Relatos Salvajes, fuimos los productores del Clan, fuimos los productores del Ángel, que está ahora en cartelera, les recomiendo que vayan a verla, que está muy buena, y además hemos realizado servicios de producción para extranjeras, por ejemplo, no sé si mucha gente lo sabe, pero de Revenant, la película que le valió el Oscar a Leonardo DiCaprio, se terminó de filmar en Ushuaia. Nosotros hicimos todo el servicio de producción en la Argentina de esa película. Y eso lo logramos porque básicamente hay talentos en la Argentina desde el punto de vista artístico, del mismo modo que lo hay en el sector informático, y también hay un enorme talento en el área científica. Bueno, que eso también es un debate. Después te voy a preguntar sobre esto. Le vamos a subir el retorno a Manuel, por favor, al sonidista, le subimos un poquito el retorno. Max, hablando de la Argentina, ¿la marca argentina juega a favor o juega en contra? En realidad, en nuestro sector creo que no juega, porque los usuarios por lo general se abstraen de donde viene... Ni saben. Ni saben, exactamente. En algunas cosas supongo que suma, en otras que resta. Yo sí te puedo decir que antes de que nosotros hiciéramos lo que hicimos, la gente decía que no se podía hacer un juego desde Argentina o desde Latinoamérica que triunfara en el mundo. Simplemente porque no había pasado. Había como un preconcepto de que en Latinoamérica se hacían cosas de calidad para Latinoamérica y que no era lo suficiente como para Estados Unidos o Europa. Creo que, primero, claramente es mentira. Creo que lo que sí hay es que cuando empieza a haber historias de algo, hay más gente que se anima y que se propone hacerlo. Entonces creo que Ethermax un poco también es eso. Es la empresa que tiene que ser el modelo de las empresas que van a venir con respecto a cómo vendemos los servicios, con respecto a cómo nos organizamos en grupos. Pero creo que Argentina intrínsecamente, o sea, no desde el punto de vista de la imagen, tiene una materia prima muy buena para hacer contenido de propiedad intelectual. Porque tiene una muy buena educación pública, gratuita. Y creo que el argentino es una persona, por lo general, que se compromete con la educación bastante. Si bien, aprovecho el momento para decir, necesitamos más gente que estudie ingeniería, necesitamos más gente que estudie ciencias, más mujeres sobre todo, que deberían ser el 50% y no lo son, desgraciadamente. El porcentaje sigue siendo muy bajo. Sí, yo cuando estudié en el ITBA, ingeniería informática, y cuando tenía de 40 compañeros había dos mujeres, cuando venía del siglo XX. Es una cuestión cultural, por supuesto, pero también está en cada mujer ir en contra de ese precepto cultural, porque al final en nuestra sociedad nosotros elegimos que estudiar y tiene que partir del individuo. Y creés que eso también hace la diferencia, ¿no? Hablabas de educación como tal y al momento de exportar conocimiento, que hoy es una industria que genera ingresos por 3.000 millones de dólares, el potencial está ahí, en la educación. El potencial está en la educación, el potencial está en la promoción de emprendedores que organizan esa gente educada para que produzcan cosas, el potencial está en las universidades que ayuden a esos emprendedores a incorporar tecnología. Y también en una sociedad que entienda la necesidad de estas cosas. Desgraciadamente no hay una simetría entre lo que es importante y lo que la gente considera importante, porque la gente está cada una en su mundo. Está bien, tenemos que tratar de mostrarle a la gente las cosas que son importantes, las cosas que debería esperar de sus gobernantes, las cosas que debería esperar de sus hijos, de sí mismos y la sociedad toda, porque es la única forma de construir una sociedad mejor. Si uno va a sociedades que funcionan bien, como la finlandesa, por ejemplo, que la conozco de cerca, es una cosa integral. Las mujeres están incorporadas a la economía, si vos vas a una facultad de ingeniería, no sé si es el 50%, pero está muy cerca. El respeto por todas las sociedades está dado, un maestro gana muy bien y es un puesto de mucho renombre en Finlandia, por decir algunas cosas. Y eso no tiene que ver con los gobernantes, porque a veces ponemos todo el peso sobre los gobernantes, que por supuesto tienen su responsabilidad, pero al final los gobiernos son reflejos de la sociedad como un todo. Y está en cada uno de nosotros darle más importancia a cosas que tienen importancia y también sacarle importancia a cosas que no tienen tanta importancia, como la coyuntura económica, como el dólar, la ley que por ahí es muy... No sé, por ejemplo, el debate del aborto, que es un debate importante, pero creo que en el balance de lo que es importante para la sociedad tiene mucho más prensa de lo que debería tener con respecto a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cómo pensamos nuestra matriz económica, porque al final la pobreza tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo esa matriz se mueve y cómo genera la torta, que al final después hay que repartirla, pero la torta es una sola. Es un buen disparador el de cómo repartir la torta, la distribución también, para hablar de los distintos sectores que ustedes son protagonistas. Vos hablabas, Gastón, de una foto que se dio en los últimos años, donde la Argentina siempre tiene potencial para crecer en el mercado exportador de vino, pero cuando mirás la realidad, ¿se perdieron qué mercados? No se perdieron exactamente mercados, se perdieron segmentos de mercados. Es decir, como te contaba, la industria vitivinícola es una industria de vino fraccionado, distinto es la industria vitivinícola granel, pero la de vino fraccionado es de largo plazo. Entonces vos tenés distintos segmentos del mercado. Cuando vos empezás a tener a partir del 2011 un atraso cambiario en todo lo que es el sector, el segmento entre el ébelo de precios bajos, ya no sos competitivo. Ahí ya te empieza a sacar mercado España, te empieza a sacar mercado Chile. En lo que es volumen. En lo que es volumen y lo que te hace también el grueso de la industria. Por ahí en la alta calidad no tenés ese problema porque podés mantenerlo. Pero en lo que es volumen vas perdiendo negocio. A medida que vos vas perdiendo segmentos, no te vas retirando de mercados, pero sí de segmentos de mercado. Vos de esos segmentos de mercado que te retirás, después es muy difícil volver a recuperarlo. El principal, porque la oportunidad de tenerlo la primera vez, hay muchísimos países productores de vino. La oportunidad de sentarte con el comprador, convencerlo de llevar tu vino, es una. Si después vos le tenés que cambiar las reglas del juego, el tipo la segunda vez, ya convencerlo te cuesta un poco más. Ya te mira más de reojo y dice, vos viniste. Exacto, te volvés menos confiable. Para él no, a lo que vos decías, Argentina, cómo es percibida. No, afortunadamente en el mundo del vino, te diría que Argentina es percibida como un país productor de vinos de altísima calidad. Eso es positivo. Argentina es un destino exótico, es algo interesante, la gente está dispuesta, pero cuando vos te sentás con el tipo que decide, no mira el lado cool del negocio, o el que te dice, che, este tipo va a ser confiable en el largo plazo, yo puedo contar. Así que, bueno, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Hablando de lo que tenés que tener en cuenta, Hernán, siempre se habla de la Argentina en materia de automotriz como un mercado que se especializó, junto con Brasil, desde que se cerró el famoso régimen entre ambos países, pero en los medianos, en los de mayor valor agregado como tal. ¿Sigue siendo eso lo que marca la competitividad, digo, para el sector automotor, con áreas específicas de una región para el mundo? Sí, cada día más. Al fin de cuentas, las multinacionales están buscando, en este caso de la nuestra, sectorizar el mundo para, entre otras cosas, entender cuáles son las necesidades del cliente, lo cual me parece que es realmente importante. Hasta no hace muchos años, aquí, al fin de cuentas, se vendía lo que en Alemania se decidía, si lo podemos decir de una forma muy sencilla. Como que la matriz, vos tenías que pelearla. Hoy tenemos una región Sudamérica, y en esa región Sudamérica tenemos capacidad de diseño, capacidad de opinar, capacidad de una serie de cosas, entendiendo lo que el mercado nos pide. Con lo cual, esa diferención cada día es mayor, ¿vale? Pero utilizando la misma tecnología que el resto del mundo. Y ahí está la parte positiva. Que eso no quiere decir renunciar a las mejores tecnologías del automóvil. Hoy en día, ya los vehículos que producimos en Argentina o en Brasil para Sudamérica, tienen el mismo nivel tecnológico que los que se fabrican en Europa. Y de hecho, una prueba más de esto es nuestra fábrica de cajas de cambio en Córdoba. Tenemos ahí, para quien no lo sepa, una fábrica que este año hará en el entorno de 700.000 cajas de cambio. Y estas cajas de cambio van a nutrir las diferentes marcas del grupo Volkswagen, no solamente la marca Volkswagen, sino Audi, Skoda, Seat. Con lo cual, son cajas de cambio argentinas que salen a Europa y al mundo. Y de hecho, el proyecto que acabamos de anunciar hace unos pocos meses, de la nueva caja 281, que es una caja manual de 6 velocidades, son unas 270.000 cajas al año, todas para Europa. Con lo cual, hay que combinar ambos factores. Por una parte, lo que es la regionalización y trabajar en nuestros productos para nuestros mercados, hacernos fuertes en ese sentido, y también tener capacidad de hacer modelos, o en este caso, componentes que puedan servirnos para netear efectos como los que podemos haber vivido hace poco tiempo con Brasil, equilibrar un poquito la balanza. Manuel, yendo a equilibrar balanza y a diversificar, estuvo hace minutos Andrés Ibarra, el Ministro de Modernización, que contó la parte de un Estado sin papeles, o la búsqueda que hay de un Estado sin papeles. ¿Qué balanza haces de las últimas medidas que tomó el Gobierno? Una de las más concretas tiene que ver con los reintegros, por ejemplo, a la exportación. Digo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en materia de modernización, de agilización de trámites y del funcionamiento burocrático. Me hacía acordar un poco, yo se acuerda de un libro llamado Ser Digital, vos seguramente, Baxi, lo vas a acordar, de Necroponte, que él hablaba de que en el mundo iba a haber dos economías, la economía de los Baxi y la economía de los átomos. Esto quiere decir que yo tengo que mandarte información a vos, no es necesario que te lleve un papel, sino que bastará con que lo suba a algún lugar en la red y vos lo vas a poder leer. Pero existe después la economía de los átomos, si él tiene que enviar vino a Sudáfrica o vos tenés que enviar un auto a otro país, no te queda otra que mover los átomos y transportarlos. Creo que ahí tenemos todavía una enorme oportunidad de mejora en la Argentina. Nosotros en el sector forestal estamos buscando alternativas de exportación, hoy todavía los costos de logística son un inconveniente, si bien se ha avanzado mucho también con el funcionamiento de los vitrenes en la zona de corrientes y emisiones, aún hoy el costo logístico sigue siendo un peso importante para algunas industrias. La logística sigue siendo, en términos de costo, sobre todo para los productos locales, un tema importante. Sí, sigue siendo un tema que hay que trabajar y que mejorarse. Se ha avanzado mucho, se empezó a trabajar en eso, pero creo que todavía queda un camino importante por recorrer. Porque no solo el tipo de cambio tiene que ser competitivo, porque yo creo que es importante a la hora de analizar exportaciones, tener un tipo de cambio competitivo, pero también tener costos logísticos competitivos, tener una presión fiscal competitiva. Digamos, la competencia es un conjunto de factores que no está dado solo por el tipo de cambio. Hablando de tipo de cambio, y esto es algo que vale la pena, porque muchas de las cámaras sectoriales solo ponían el foco de la competitividad en tipo de cambio, y está comprobado en la economía local que eso, con incremento de precios, con la inflación que hay, al tiempo ya se equipara y ya no te hace más competitivo. Cuando hablamos de recursos humanos, vos hablabas de la educación, hablabas de una compañía que se pensó global, hablabas de oficinas en Berlín, oficinas en Montevideo, en Uruguay. ¿Cuál es el futuro, el sueño más grande de una compañía como la tuya? Creo que está en poder internacionalizarse, poder ser cada vez más grande, tener más relevancia a nivel mundial y resolver problemas humanos. Creo que un poco el enfoque de las nuevas generaciones que requieren juntar gente cada vez más educada, cada vez con más ambiciones, esa misma gente tiene ambiciones que las empresas necesitan de alguna forma cumplir. Si una persona trabaja en Ethermax, está buscando ser relevante a nivel mundial y uno tiene que vivir a la altura de esas expectativas, tiene que por lo menos tratar de hacerlo. Nada te garantiza el éxito, pero sí proponerte las cosas hace que la gente por lo menos crea en ese sueño, intente y en el peor de los casos falle y o la misma empresa pueda volver a tratar o cuando desaparezca otras empresas se ocuparán en ese lugar, pero dejó ya un camino hacia dónde ir. ¿Y tu sueño tiene que ver también con ser parte de un gran grupo a futuro? ¿O Ethermax va a ser Made in Cavazzani? Para mí Ethermax es una forma, no es un fondo. O sea, Ethermax puede seguir 20 años o puede venderse mañana. Lo que no cambia es, por lo menos desde mi parte y mucha de la gente que me rodea, es las ganas de hacer cosas, las ganas de transformar el mundo. Hay tantas cosas para hacer en el mundo. Yo siempre se lo digo, los chicos, sobre todo hablo mucho con chicos y ellos creen que está todo inventado. Yo cuando tenía 17 años también pensaba que estaba todo inventado. Pero cuando uno va creciendo se da cuenta que el mundo, todo lo que nos importa en el mundo, está hecho por gente no mucho más inteligente que nosotros o fue hecho por gente no mucho más inteligente que nosotros, que se organizó de manera correcta, que trató, que lo hizo y que dejó algo que es muy valorable, es algo que yo siempre lo digo, hay que valorar la sociedad, hay que valorar el Estado, hay que valorar un montón de cosas que por supuesto son imperfectas, pero si uno no entiende de dónde salimos, es muy difícil valorar esto y también proyectarse hacia dónde puede cambiar. Y yo siempre digo lo mismo, solo por nombrar algunas cosas, energía infinita, colonización del espacio, del sistema solar, la eliminación del envejecimiento, de las enfermedades en su totalidad, solo por nombrar tres cosas que nos podemos proponer para lograr en este siglo. ¿Qué más emocionante que eso para dedicarle la vida a transformar una sociedad que es imperfecta pero que puede ser mucho mejor? ¿Y cómo te miran cuando decís eso? Me miran como un loco. Me miran como un loco. Pero también me miraban cuando dije que iba a ser una empresa de juegos. Tampoco quiere decir que yo lo vaya a hacer ni que vaya a tener éxito, pero de verdad se puede hacer, de verdad. Si uno ve el principio del siglo XX, pasaron tres generaciones a hoy, es otro mundo, tres generaciones, y por cuestiones que tienen que ver con cómo evoluciona la humanidad, los próximos 10 años van a ser más fuertes que los últimos 50, o sea, va a haber más cosas para hacer y la cantidad de población no es mucho mayor. Entonces, un poco el mensaje es, la generación de hoy como nunca antes va a tener posibilidad de transformar el mundo y parte desde proponerse y hacerlo. Para cerrar, les voy a pedir que se conviertan por un minuto en ministros, poder ejecutivo, presidente, lo que quieran. No le vamos a poner cargo para no politizarlo, pero hablamos de lo que no es la competitividad, que es solamente el tipo de cambio. Si ustedes tuvieran que tomar una medida de gobierno, no el gobierno argentino, sino el gobierno del mundo, como es este, para mejorar, digamos, la Argentina en el mundo, la posición de la Argentina en el mundo, ¿tu medida, Manuel, cuál sería? Estimularía muy fuerte la integración con el sector científico. Yo creo que la base que nosotros tenemos para poder insertarnos en el mundo y crecer tiene mucho que ver con nuestras capacidades intelectuales. Y en el mundo científico hay una oportunidad gigantesca. ¿Cuál sería tu medida? Yo abundaría en lo que es la infraestructura. Creo que este país tiene un montón de potencial, pero necesita una infraestructura para explotarlo de la manera más adecuada. Sin hablar del automóvil en particular. Hablando de turismo, hablando de una serie de cosas, de la logística que se ha dicho aquí, y que es fundamental para que el país pueda manejar mejor sus recursos. Porque escuchas a ministros que te dicen que es mucho más caro mover, no soy experto, ¿no? Un grano de Salta a Rosario que de Rosario a Turquía. Entonces esto se tiembla todo cuando escuchas este tipo de cosas. Creo que el país tiene que hacer un paso adelante la infraestructura. Y no quiero hacer campaña por el gobierno, ni mucho menos, pero creo que está muy focalizado. Tenemos mucho contacto con el Ministerio de Transportes, por ejemplo, y creo que se está haciendo un montón. Evidentemente queda mucho más por delante, pero abundaría en ese camino. Gastón, sé que te la saco. Vos ibas a decir infraestructura, pero... No, no, no. En realidad no. ¿Cuál es tu medida de gobierno? Cumplimiento de la ley ante todo. Yo creo que nada... La mayoría de los problemas de Argentina se deben a que la ley es algo opinable y medio relativo. O sea, es algo que por ahí, si está bueno lo tomo, que yo... Digamos, la ley tiene que ser sagrada. Argentina, mientras no entienda eso, le va a costar salir de todas sus crisis. Es decir, la otra vez leía un artículo sobre los factofóbicos. Es decir, acá todo es opinable, nada es un hecho. No sé, no, la ley... Factofóbico, sí, muy interesante ese artículo. Y muy argentino también, ¿no? Y muy argentino. Así que la ley ante todo. ¿Max? Yo me propondría tener el mejor sistema educativo del mundo. Y empezaría a ver los mejores que hay hoy, el finlandés y otros, algunos europeos, y trataría de superarlos. Creo que si uno hace eso, en 20 años tenemos el mejor país del mundo. Ahí está, hay varias luces amarillas, pero que tienen que ver con decisiones a tomar. Ciencia, fíjate, estamos hablando de comercio exterior, ¿no? Ciencia ligada a lo privado, educación como base, como matriz. También el marco jurídico, que es cierto, ¿no? En la Argentina siempre, siempre volvemos a debatir sobre el marco, más que avanzar sobre el marco. Y esta cuestión de infraestructura que nos hace tan distintos, por ahora como un déficit, pero ojalá sea un superávit. Muchas gracias. Gracias.